Compramos un tractor, hicimos una licitación pública, un tractor de 120 HP, un DEUS. ¿Pagaron cuánto? 205 mil pesos. ¿Con fondos genuinos? Fondos genuinos. ¿Cuánto hace que la comunidad tiene un tractor? Y el último yo creo que hace, no quiero mentirte, pero 6, 7 años, más o menos. ¿Este es un tractor nuevo? No, usado, usado. Pero es para el trabajo que nosotros pretendíamos hacer, es especial. Para tirar la Champions, la de Arrastre, y para tirar el disco de arado, que es parte que tenemos que poner el disco de arado en los caminos, ¿no? Claro. Bueno, este tractor es especial. ¿Lo compraron por una licitación? Lo compramos por una licitación, sí. Y bueno, la comisión comunal decidió que era el mejor tractor, ¿no? Bien. ¿Y a qué nos van a dedicar? ¿Qué traía va a ser ese tractor? Bueno, eso es para tirar la Champions, la motoniveladora de arrastre, y para el disco de arado. Ah, bien. Para ese trabajo. Me comentaba afuera del micrófono que están reacondicionando una maquinaria que estaba como abandonada. Había una motoniveladora en el fondo de la comuna, y bueno, estuvo, no saben con precisión cuánto, pero 10 años, más o menos, que estaba en el fondo de la comuna. Y bueno, ya tenemos, el motor está reparado, lo estamos reparando en Rafaela, y ya lo terminaron de reparar. Están esperando que la terminemos de pintar, porque la estamos pintando en la comuna, y seguramente próximamente vamos a tener dos motoniveladora, ¿no? Con la que está, la que tenemos ahora en funcionamiento, y bueno, ahí está. ¿Y cómo estaba abandonada? Y bueno, se ve que se rompió el motor y quedó ahí, y bueno, estaba en el fondo de la comuna. Y ponerla en condiciones, ¿cuánto dinero le sale a la comuna? A ver, nos paga un 80% nos va a pagar vialidad, de la reparación del motor, el resto lo ponemos nosotros. Yo calculo que debemos andar en 60.000, 70.000 pesos, más o menos, ponerla en funcionamiento. ¿En funcionamiento? En funcionamiento, más lo que aporta vialidad, ¿no? Ajá. Pero bueno, es una motoniveladora que va a quedar prácticamente nueva. ¿Cuánto sale a una motoniveladora? Y digo, una idea aproximada. 700.000. 800.000, entre 700 y 800.000 pesos. Claro, y ustedes con 60, 70. 70 la ponemos. En óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Con el motor nuevo. Con el motor reparado nuevo. Sí, sí. Ajá. Sí. Estamos limpiando el radiador, el tanque de combustible, imagínate, hace tantos años que estaba parada ahí, bueno. Pero va a quedar lindo esa motoniveladora. A ver, la gente tiene que dimensionar que sin este tipo de herramientas los pueblos están como de alguna manera en caída libre, ¿no? Porque son herramientas del trabajo. Seguro, y más nosotros con la cantidad de caminos rurales que tenemos. Claro. Es necesario tener un motor niveladora en buen estado, ¿no? Claro. Ese es el objetivo. ¿A dónde sigue la jurisdicción de los caminos rurales de ustedes? ¿O no tienen idea de cuántos kilómetros son? 12.000 hectáreas. La cantidad impresionante. Es bastante, es bastante. Y tenemos con desvío, con coronda, la rechea, Hessler, parte de Hessler, San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Agustín. Claro. Así que es bastante, bastante grande el libro. Tienen límites con casi todos. Con casi todos. Con casi todos.